hola amigos bienvenidos a nuestro canal hoy os voy a dar un pequeño consejo sobre un plato de un pescado azul por excelencia que podéis dar a los niños que se lo van a comer muy bien pedido siempre sin espinas es la palometa la palometa como se la comen muy bien los los niños es empanada no les digáis ni que es pescado lo van a confundir incluso con el pollo un consejo que os doy y os recomiendo que no lo hagáis en trozos muy 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 grandes lo acompañáis con unas patatas y os va a quedar divino y nada más venga un saludo